Mila Ximénez y Makoke, cara a cara en los juzgados Que entre Mila Ximénez y Makoke, lejos de existir una relación de cordialidad hay mucha tensión, no es algo que vayamos a descubrir aquí y ahora. . Lo que sí es nuevo es que se han puesto cara a cara en un juzgado, tal y como recoge en su portada de este miércoles la revista Lecturas. . Según el mencionado medio, la mujer de Kiko Matamoros, a quien la colaboradora de Salva me ha dedicado todo tipo de lindeces desde el plato del espacio de Telecinco, fue quien interpuso una demanda en la que le pedía 30 mil euros y que reconociera la culpabilidad por haber sacado del tiesto los pies en numerosas ocasiones. . . Mila, lejos de aceptar ni lo uno ni lo otro, se personó en el juicio para defender su inocencia. . Ahora, será el juez quien determine quién de las dos lleva la razón y si a Ximénez le toca mirar a cámara y pedir perdón a la esposa de quien fue su amigo en el pasado. . . Lo cierto es que, desde que Mila comenzó a cargar las tintas contra Makoke, la guerra se extendió a Kiko y se rompió ese eje del mal que ambos formaban junto a Kiko Hernández. . . Una relación que no tiene visos de que vaya a restablecerse. . . Ni siquiera, ni aunque, finalmente, Matamoros acabara por volver al plató que fue su casa hasta hace poco en calidad de defensor del espectador, tal y como se ha hablado en las últimas semanas. . . Más noticias de Mila Ximénez Mila Ximénez estalla, no me gusta el ambiente que hay en Sálvame. Mila Ximénez contesta a la pullita de Sandra Barneda a Sálvame. Mila Ximénez, destrozada por la muerte de su gran amor. . . ¿Sabías que Mila Ximénez es Tauro?. . .